Bueno, amigas, amigos del sello, amigos míos, aquí estamos un día más. Bueno, como veréis, aquí tenéis este sello de una peseta, pero antes de empezar voy a agradecer que veáis mis vídeos. Mandarles un abrazo. Y bueno, vamos a empezar con este sello de una peseta, ya veis, de España, conmemorativo de Europa. Cinco aniversario de Europa. Bueno, aquí tenéis, este es del 1964. Ya veis, no sé, ya está usado, tiene matasello, aún así se ve bastante bien. Se ve que no está muy estropeado. El sello del 64 de una peseta de España. Cinco aniversario. Bueno, amigos, ahí vos lo dejo. Vamos a ir a buscar otro. Vamos ya, venga, vamos a por otro, amigos. Gracias.